Nada mejor cuando hace frío que una fuente de canelones y estos estaban increíbles. Vas a arrancar haciendo la masa de panqueques con todos los ingredientes que te dejo abajo. Yo para hacerla suelo usar batidora para que no me queden grumos. Esta vez estoy usando esta de mano de Smart Life que es súper práctica porque también te viene con el mixer. Ahí terminás de hacer la masa, le agregás el resto de la leche y ya la tenés lista. Los cocinás en una sartén enmantecada, ahí a fuego medio bajo, si tiene teflón, mucho mejor. Ahí tuqui los da vuelta cuando ya está doradito y los sacás. Y ahora vamos con el relleno. Tenés pechuga de pollo que lo vas a cortar primero en tiritas, después en cuadraditos y lo vas a dorar en una sartén. Lo dejas ahí quieto que se dore solamente de un lado, un poco de sal, pimienta y cuando ya está listo lo sacás. En esa misma sartén te vas a dorar morrón con un poco de sal, cebolla también le puse de verdigo y por último jamón y ajo. Cuando las verduras estén listas le agregás el pollo, un poco de crema, condimentás sal, pimienta, no es moscada y para terminar de unir todo esto yo le puse un poco de leche con maicena. Cocinas hasta que se hayas pesado y de vuelta en la misma sartén no vayas a ensuciar otra.